Un amor amor, un día de calor, de sol y mar Me vas a dar tu amor, amor, amor y yo te voy a amar Un día de calor, amor, amor, un día como hoy para soñar Voy a necesitar tu amor, amor y me lo vas a dar En un video día nos vamos a amar Puede ser mañana, vueltas noches mil maquizas Un amor amor, un día de calor y de quietud Me vas a dar tu amor, amor, amor y yo mi juventud Un día de calor, amor, amor, un día como hoy para soñar Un día de calor, amor, amor, un día como hoy para soñar Nos vamos a amar, puede ser mañana, vueltas noches mil maquizas Un amor amor, amor, un día de calor y de quietud Me vas a dar tu amor, amor, amor y yo mi juventud Un día de calor, amor, un día como hoy para soñar Un día de calor, amor, amor, un día como hoy para soñar Un día de calor, amor, 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 nos vamos a abrazar Gracias por ver el video.